Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuenta la Leyenda del Podcast. Recuerden compartirnos, por favor, seguirnos, recomendarnos en las redes sociales con sus amigos porque cada día tenemos un artista diferente y en esta oportunidad tenemos un bollito que nos está representando muy bien a nosotros los barranquilleros, los colombianos. Esta es una chica colombiana, cantante, barranquillera, tiene 22 añitos, es un bollito y por supuesto le está yendo muy bien a nivel barranquilla, a nivel colombia e internacionalmente se proyecta como un artista, mejor dicho, de locura. Además, creo vivo que se la pasa más en Miami que en barranquilla. Les estoy hablando de Shadia, Shadia Maravi Giraldo. Un aplauso para Shadia Maravi Giraldo. Gracias. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí, de poder hablar contigo un rato. Súper emocionada. Qué bueno, mi amor. Yo también estoy feliz de tenerte, de verte en tarima. Cada vez que te veo en tarima digo, wow, esta pelada va a tener un futuro increíble. Amén, amén. Chévere, chévere. Te veo bien. ¿22 años tienes? 22 recién cumplidos. Cumplí el 3 de agosto. 22 añitos. Vamos para arriba. Y bueno, ¿y cómo va todo? ¿Bien o qué? Bien. Organizando, ensayando mucho, organizando cositas, haciendo mucha música, trabajando en el proyecto. Ya tú sabes. ¿Qué se viene ahorita con Shadia? O sea, musicalmente, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Lo más cercano que tenemos es un lanzamiento. Acabo de grabar vivo en Medellín la semana pasada con otro artista. Y bueno, estamos cuadrando ahora el lanzamiento de esa canción, tratando de hacer cosas diferentes también, alejándome un poco de lo que he sacado ya. Dije que quería hacer como cosas nuevas. Y bueno, creo que también la gente quiere eso. Como que uno ya empieza a proponer cosas diferentes y no quedarse como en el mismo sonido. Así que ahora estamos en eso. Ahorita viene el lanzamiento. ¿Y en qué sonido estás musicalmente? Que dices tú que es algo como que estándar. Bueno, lo que he sacado es más que todo reggaetón. Es muy urbano. Y a mí me encanta el reggaetón. Me gusta muchísimo. Pero lo que viene ahora, por ejemplo, es más funk. Y estoy tratando de experimentar por otras líneas. He hecho R&B, he hecho trap, funk. Bueno, he probado por otros géneros para no quedarme como en el mismo urbano que creo que a todos nos tiene un poquito saturados. Entonces hay que probar nuevas cositas. Bueno, y el artista con el que grabaste en Medellín, ¿quién es? Se llama Fabro. Él es venezolano. Y bueno, le mandaron la canción. Mi disquera le mandó la canción porque tenemos la misma casa disquera. Y a él le encantó. Entonces se montó y viajó a Medellín la semana pasada y grabamos el video. Y si Dios quiere, va a quedar increíble. Estuvo, ese set estaba bello. Quedó bacán. Ok, muy bien. Pero vamos a comenzar con tus inicios. ¿Cómo es ese cuento de que desde niña querías ser cantante, estar en la música? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Desde niña siempre me gustó todo lo que estuviera relacionado con el arte. Yo chiquita en el colegio salí en todas las horas de teatro. Fui reina de carnaval. Escribía poemas. Me gané premio en el colegio por mejores cuentos. A mí me encantaban todas las expresiones de arte. Ok. Empecé a cantar como a los seis años, de pronto un poquito más chiquita, porque me gustaba ver los shows en vivo de Rebelde. Entonces antes de ir al colegio yo tenía un DVD y yo ponía el CD de Rebelde, que era un show en vivo. Yo tenía el CD de ese show y lo veía siempre. Y creo que de ahí empezó a nacer como mi amor por el escenario. Y empecé a cantar muy chiquita, obviamente sin ninguna pues nada en la cabeza de que se iba a hacer mi vida, porque estaba muy pequeña. Pero por ahí a los 11, 12, sí, pensé que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y desde los 11 años tomó clases de técnica vocal. Y bueno, desde por ahí los 14 empecé a escribir canciones. Y bueno, aquí estamos hoy en día. Seguimos vivos. Y la primera canción que compusiste fue ¿A quién y por qué? La primera canción que compuse la escribí a los 15 años y fue porque conocí a Yera, Yera Music. Y bueno, la verdad yo como que pensaba que la labor de un artista y un compositor eran separados. Yo pensaba que era como el intérprete y el compositor. Y pensaba que no era usual que un artista escribiera o que no era como que lo que se esperaba. No sé, no conocía muy bien la industria, no sabía cómo era. Pero cuando me senté en un estudio con Yera, tenía que sacar una canción adelante y decía, pues madre, me toca escribir algo. Y escribí mi primera canción y la verdad me gustó mucho. Esa canción nunca salió. Yo la escribí con un grupo en el que yo estaba. Nunca salió, pero la escribí con Yera y fue por presión. Me tocó sacar el tema adelante y yo dije, vamos, vamos para adelante. Y quedó buena, la verdad. ¿Pero te inspiraste en quién? ¿En un chico? ¿En un amor? Bueno, ¿sabes qué? En verdad, o sea, a ver, tenía 15. No la hice inspirada en ningún chico ni nada, pero creo que más que todo basado en lo que ya había escuchado en temas de reggaetón o temáticas que usualmente se trataban. Ok. O sea, la gasolina, la gasolina. Sí, o sea, como que cualquier tema de, yo no sé, amor o coqueteo así que de pronto no me pasó en ese momento, pero que yo sabía que pasaba. Ahora que estamos hablando de siete años atrás. Exacto. Yo me fui a la gasolina. Yo me fui a mi reggaetón. Siete años atrás estaba de moda que... No, pero gasolina también, pero pues estaban temas de... De Sech, yo creo que eran los 15. También estaba gasolina, en verdad. Estaba Brian Myers, Kevin Roldán. Ok. Había full. Sí, sí, sí. Te inspiraste de pronto en eso. Igual a mí me llegaron los clásicos. A mí me llegaron porque la gente cree que a mí no me llegaron los clásicos, a mí me llegaron. Yo bajaba música por Ares y todo. A mí me tocó toda esa época. Sí. Todo el reggaetón viejo, todo. ¿Mis hijos están en la gasolina actualmente? Bueno, pero la gasolina no muere. No muere si estos pelados se torpizan la gasolina. Pasa por todas las generaciones. Yo ven acá y otra vez la gasolina. Sí, la gasolina no va a morir nunca. La villanquilla, el patrón. Oye, Vene, tú eres barranquillera. Barranquillera, sí. Pero tu acento es como pausado. Me llama la atención. O sea, no te ves como la propia barranquillera costeña, locada, sino como una mujer ecuánime, pausada. Depende de mi, depende de los días, en verdad. Hay veces que estoy más acelerada y veces que estoy más, oye, estoy relajadita. Pero, ¿pero eres así, relajada siempre? ¿O es que de...? Sí, más o menos. Cuando me estreso me vuelvo loca y me pongo a gritar, pero sí soy relajada, en verdad. Yo creo. ¿No te comparan con Karol G? Sí, pero creo que es normal cuando estás empezando. O sea, como que cualquier mujer en el reggaetón que esté empezando, creo que es más que todo una comparación como que siempre tratan de poner a las mujeres en contra. O tratan de decir como que ella quiere ser como tal, como para poner a las mujeres en contra, y lo he visto mucho, que es lo que no pasa tanto con los artistas masculinos de reggaetón, pero siempre con las mujeres tratan como de, y no lo digo yo por ser artista nueva, pero he visto mucho, artistas grandes que siempre es como que ¿quién prefieres? Un ejemplo, no sé, Becky G o Karol G. Entonces todos en los comentarios, no, que Karol G, mejor porque esto no es Becky G, porque yo digo, ¿pero para qué? O sea, ¿por qué se pueden comparar? Cada uno tiene su estilo. Pero igual, normal, pues yo canto reggaetón, así que sí, me han comparado. Es lo normal. Es lo normal, claro, claro. Además que entre comillas pareciera que en la industria musical no existieran tantas mujeres, ¿verdad? Entonces siempre es como que un prototipo, esta es la que está ranqueada, de pronto esta se parece un poquito a ella, o por tendencia, de pronto tú la miras o de pronto le copias algo que te parece formidable de ella y lo tomas a tu manera y lo empleas en ti a tu estilo, más nada. Sí, igual creo que es más que todo por eso, porque, no sé, al ser ella como la número uno y no ser artista nuevo, como siempre tratan de encontrar esas similitudes y hacer la comparación. Pero pues sí, obviamente, ella es inspiración para todas las artistas femeninas y es increíble. Yo la amo. A mí me agrada hacer esta entrevista, ¿sabes por qué? Porque tú vas a ser grande a futuro. A mí. Y para mí es un placer tenerte aquí y lo peor de todo es que lo vamos a retratar y lo estamos haciendo en video. Y esto va a ser bacano para mí. O sea, para mí, yo en 10 años voy a decir, yo entrevisté a esa chica cuando quizás iba por un... Para mí, yo te cuantifico tu carrera y tú estás como en un 40% en tu carrera. O sea, es decir, te falta un 60% para llegar a un 100%, pero un 40% en Colombia, en Barranquilla, es buenísimo. A ti falta que te explote un éxito. Y es un proceso. Yo te he visto en Tarima. Sí. Muy buena. Buen show. Gracias. Todo espectacular. Te falta un éxito. De veras que sí. Bueno. Yo creo que Karol G. Yo creo que Karol G. arrancó, pues bueno, es que no sé, pero Karol G. arrancó peor que tú. Yo creo que el proceso de cada quien es distinto. Yo trato de mantenerme súper tranquila con eso porque yo digo que uno no puede comparar su tiempo con el de nadie. Y no sé, si te pones a ver, hay artistas que sacan un tema y al primer tema se pegaron y siguen ahí. Que eso también lo admiro mucho. Por ejemplo, Manuel Turizo, que sacó una lady como tú. Para mí es admirable ver cómo él se mantuvo relevante o se ha mantenido relevante todo ese tiempo porque creo que es demasiado jodido para un artista sacar un tema. Cuando, no sé, eres una persona normal, de la nada sacaste un tema, te pegaste y te tocó, pues madre, mantener ese nivel ahí. Entonces cada quien tiene su proceso. Karol G. Tengo, entendido, que sacó temas, muchos temas antes de pegarse, al igual que Fade y muchos otros artistas que sacaron mil temas y después se pegaron. Entonces creo que uno no, o sea, uno no puede comparar su proceso con el de nadie. Ni sus comienzos con los de nadie, en verdad. Cada reloj es distinto. Total. Bueno, baby, ya siendo una chiquilla que tus papás tenían, ya tenemos una cantante en la casa, pero bueno acá, tengo entendido que tus padres son médicos. Médicos. ¿Cómo reaccionaron ellos ante tu intención de querer ser artista más no de pronto médicos como ellos? Bueno, ellos sabían que yo no iba a estudiar medicina obviamente porque no me gusta, la sangre me da terror. Ya lo tenían clarísimo. No sabían que iba a ser artista, pero sí sabían que no me inclinaba por la medicina, jamás. Pero bueno, lo que fue mi papá, él, gracias a Dios, en verdad, no solo mi papá, toda mi familia siempre me ha apoyado en mi sueño. Llegó un poquito ese miedo cuando se volvió algo más profesional y como una carrera más que la niña en el colegio que le gusta cantar y se presenta. Porque ya eso es más como un hobby. Tipo, si yo estoy en el colegio y que si tengo un show o voy al estudio, listo, pero después de eso, ¿qué viene? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entró ese miedo cuando tomé la decisión que esta iba a ser mi carrera, pero de verdad, mi papá por lo menos siempre ha sido mi fan número uno, número, número uno y él me ha acompañado en todo el proceso. Fue mi manager, mi primer manager y en verdad lo sigue siendo básicamente. Yo también tengo un manager, pero yo digo que mi papá también es mi manager porque me ha acompañado en todo el proceso. Manager de tu vida y de todo. Sí, y cuando nosotros entramos a la industria, nadie sabía nada y yo tenía 14 años. Entonces yo como que no estaba muy metida en el tema del negocio de la música como tal, pero mi papá fue el que se fue metiendo poco a poco en eso y en ese proceso fuimos aprendiendo los dos y por eso él haber estado conmigo desde tan pequeña con este sueño hizo que fuera más fácil como aceptar que este iba a ser mi carrera y él es literalmente la persona más feliz con que yo sea artista. Está pendiente todos los días de mi trabajo, todos los días de los temas que van a salir. Te lo juro que está más pendiente que yo a mí a veces se me pasan algunas cosas y él es el que me recuerda. Entonces en verdad mi familia siempre ha estado ahí y obviamente existe ese miedo cuando no sigues el camino habitual que uno debe seguir, como por ejemplo colegio y una carrera profesional, como ir a la universidad y estudiar algo, pero ellos siempre han creído en mí y yo creo que en verdad eso ha sido lo más importante y lo que me tiene a mí aquí hoy porque de ahí me hubiera quitado probablemente sin el apoyo de mis papás real porque uno tiene muchos momentos donde es como ¿será que sí soy buena? ¿será que...? Yo trato siempre de mantenerme como que ok, mi momento va a llegar, en verdad tengo que ser paciente y uno más que cualquier otra persona tiene que creer en uno mismo, pero uno se topa con cositas malucas en la industria que uno es como que ¿será que de verdad sí? Sí se me va a dar y para eso está mi papá siempre. No, obviamente sí, claro, tengo el apoyo, gracias a Dios. Así que bien, por ese lado, súper bien. Lo tomaron bien. Sí. Y tu padre pues te apoyó desde cero. Mira, ahorita que estaba analizando un video tuyo en Cartagena y yo dije, wow, esta chica y también te vi en una fiesta privada, la hija de un amigo mío, de un quinceañero y te vi en díscolo y no sé qué, y yo, y esta niña tiene mucho talento, va a llegar lejos. Gracias. Y con lo que estás diciendo, me llama la atención porque quizás mucha gente que te ve por primera vez en un show dirá, otra que quiere cantar, otra que quiere ser cantante, por la tendencia gay musical de las mujeres cantantes. Lo que no saben es que tú vienes jodiendo con esto, es algo innato en tu vida, desde niña eres artista, tu papá te apoyó, tú empezaste a cantar, tú empezaste a tomar clases de canto, o sea, hay una profesional en el tema. Sí, que no es un capricho. Catorce años, quince años, compusiste tu primera canción, vienes ahí, vienes ahí. O sea, no es que hay una chica que se presentó en Cartagena que quiere cantar, hay un talento que se viene formando y hoy en día no le llegó su momento, como dices tú, pero te va a llegar. Tienes todas las condiciones para lograr ser una gran artista y eso me gusta. Gracias a mí, vamos para arriba. Pero sí, en verdad, sí ha sido un proceso y la verdad me lo he disfrutado todo. Y yo trato de, obviamente, aparte de ser súper paciente con eso, es sacarle lo bueno a todo y yo me pongo a ver, cuando yo tenía quince años no sabía ni un diez por ciento de las cosas que sé ahora de la industria, ni escribo lo que escribo ahora, ni me presento como me presento ahora. Así que he tenido mucho tiempo para prepararme y también sí, hoy llevo jodiendo demasiado desde chiquita con todo este tema, así que no es un capricho, es algo a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida. No creo que sea capaz de hacer algo tan bien como soy con la música y por eso es que creo firmemente que este es mi camino. Porque si tú me dices que ahora mismo me tengo que quitar de la música o me quitan la voz, te lo juro que yo quedo sin saber qué carajo hacer, porque para mí esto es lo mejor que yo puedo hacer. La tarima, la gente, la música, el baile, todo a mí me fascina. Así que... Sí, bien en ti, bien innato, bien innato, eso me gusta. Bueno, pero me contabas ahorita que ahí es algo que te ha hecho desfallecer, momentos, situaciones de la industria que tú dices, wow, yo estoy que me salgo de aquí corriendo. ¿Qué te ha pasado? Algo en especial que sea relevante. La música como tal, si tú la ves por el lado pasional, es lo más divino del mundo. Pero no es solo la música, ya está la industria y el negocio en verdad es feo y pues es un poco como jodidito. Y más si eres mujer, porque sabemos que el género urbano y la industria siempre ha sido súper machista y también ha sido siempre liderada por hombres. Entonces, ser mujer ahí es un poco como desventaja en ese punto. Hoy en día no es tan así, porque eso ha ido cambiando muy rápido, pero igual el hecho de ser mujer siempre tratan de sacar algo más allá que solo trabajar contigo. Y para mí eso siempre ha sido súper horrible. Para mí es feo que yo vaya a trabajar contigo y mi sesión termine en alguien echándome los perros. Porque es como que, a ver, yo no estoy aquí para que tú me tires los perros, yo estoy aquí para trabajar y yo me merezco ese respeto. El mismo respeto que se ganan los hombres o que tienen los hombres, solo cuando entran al estudio yo me lo merezco. Y para la mujer en la industria es como que te lo tienes que ganar. Entonces esas cosas son feas. Cuando yo comencé en la industria, o bueno, no voy a hablar solo de mí, pero en general si tú eres artista nuevo y entras a la industria y no conoces cómo funciona, te sacan, se aprovechan mucho de ti porque no tienes idea cómo es. Entonces te pueden vender películas súper falsas que tú te las vas a creer porque en verdad no sabes cómo funciona. Y solo así aprendes, de verdad. De golpes. Hay un momento, o sea, tú tienes que pasar como por un momento súper oscuro. Ojalá, en verdad, no le pasa a todos los artistas, pero solamente con eso aprendes. Ojalá, de verdad, todos estuvieran súper bien asesorados desde el principio. Pero real es que no sabes. Y como hay tantos artistas, tú solamente como que sigues un sueño inocentemente y te topas con una realidad horrible y son tres personas sacándote jugo y que no tienen ninguna buena intención contigo. Entonces yo obviamente junto con mi papá conocimos muchas personas que no tenían buenas intenciones, que nos vendían películas súper falsas y nosotros no sabíamos nada. Entonces, bueno, esas cosas al comienzo fueron como que, ok, qué feo, en verdad. O sea, esto será que sí soy buena porque es que este nada más se está aprovechando de mí y ahora que ya nos dimos cuenta, pues ya no quiere nada. O sea, se abrió. Pero también con muchas otras cosas. Es que en verdad el negocio es súper jodido y a veces uno se desmotiva un poco cuando, no sé, tienes algo planeado y no se da. Pero yo he tratado de cambiar, o bueno, en verdad la he cambiado toda mi perspectiva frente a eso y es que todo te deja un aprendizaje. Y como te digo, yo hace, o sea, cuando tenía 15 años no sabía ni el 10% de lo que sé ahora. Hoy en día nadie me coge de pendeja. Nadie me va a coger de pendeja porque ya pasé por muchas cosas con mi papá desde muy temprana edad. Entonces ya hoy en día sé por dónde no tengo que coger. De pronto no exactamente qué tengo que hacer o cuál es el camino perfecto, pero sé por dónde no tengo que volver a coger. Y ya uno ahí va armando su caminito. Así que eso. Sí, sí. La industria es maluquita. Es que sí. Y cuando llegas a 30 años vas a decir, ojalá yo pudiera tener 20 con la experiencia de los 30 que tengo. Sí, siempre. Ojalá uno, en verdad, tuviera todos esos aprendizajes antes. Pero bueno. Baby, hiciste parte de un grupo musical y decides irte de él. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hice parte de un grupo desde los 14 años. A los 18 firmamos con una disquera y firmamos con Rich Music en Miami y se metió Pandemia. Ya llevábamos un ratico trabajando juntas. ¿Cómo se llamaba el grupo? Todo pintaba súper bien. Se llamaba Trilema. Se llamaba primero Martini y después cuando firmamos con la disquera le cambiamos el nombre a Trilema. Ah, ok. Y bueno, después se metió Pandemia. Nosotros estuvimos trabajando ya todos los días en el estudio, clase de baile, clase de técnica, como toda esa preparación de un artista y se metió Pandemia y tocó volver a Colombia lo que iban a ser 15 días. Terminaron siendo, no sé, más de un año. ¿Acá en Colombia? Acá en Colombia. Ok. Y lo que pasó, yo no decidí irme, fue una decisión de las tres. Yo creo que la pandemia en verdad le cambió la mentalidad a todo el mundo. Sí, o sea, a uno le tocó como volver a organizar su vida y en eso en verdad estuvimos hablando y cada una tenía como un enfoque diferente y pues decidimos separarnos y yo seguí en la música. Ah, ¿eran tres chicas? Sí, éramos tres. Yo creo que yo me pareció escuchar a esas tres chicas antes de la pandemia. De pronto aquí en Barranquilla nos movimos full, nosotras estábamos en todo. ¿Eran las Martinis o Martini? Martini. ¿O las? Nos decían las Martini, pero realmente nos llamábamos Martini, pero todo el mundo, las Martini, las Martini. Y después nos cambiamos a Trilema. Yo me pareció. Pero pues sí, por la pandemia nos separamos y yo decidí que iba a seguir en la música así no estuviera en grupo y ya seguí haciendo música por mi cuenta y arranqué mi carrera como solista literalmente de cero porque quedé independiente. O sea, no estaba con la disquera. ¿Y eso con la disquera se acabó también? Sí se acabó. Yo quedé con muy buena relación. Yo después de pandemia y después de estar solista, de hecho me fui a Miami otra vez y trabajé muchos temas en la disquera sin estar firmada. Solamente de verdad quedamos con una muy buena relación y yo iba a los estudios, grababa con productores y eso. Y pues nada, empecé a trabajar en mi música sola y ya, aquí estamos. Y en la actualidad las chicas sí no se dedican a la música. No se dedican a la música, pero igual somos súper buenos amigos. La gente siempre quiere que como que nos odiamos. No, y lo que pasa es que también en pandemia, o sea, con todo el mundo encerrado, cada quien subsiste a su manera. O sea, ven acá, ven acá, ¿qué hago? Sí, la pandemia fue... Y en pandemia no cantaste por redes sociales, ¿no? En pandemia lo que hacíamos era como tratar de mantener las redes activas para que supieran que aquí seguíamos, como que no ha pasado nada, seguimos aquí. Pero igual era más difícil, tocaba como que mover todo así por redes. Nuestro plan en ese momento era empezar a abrirle shows a un artista grande de esa disquera en ese momento y cuando se metió pandemia todas estábamos devastadas porque nosotras creíamos que ya era nuestro chance y vamos a empezar a abrir shows súper grandes y se mete pandemia y ese plan se nos cae, toca volver a Barranquilla y nosotras como que... Literal, que vamos viendo un chispero. Estábamos como... Hijo de madre, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en verdad todo pasa por algo. Esa es mi mentalidad siempre. Y no sé, yo digo que eventualmente de pronto sí nos íbamos a separar porque cada quien sí tenía un enfoque distinto y la pandemia fue lo que nos hizo caer en cuenta de eso. Y para mí, yo tenía 19 años. ¿19 o 18? No me acuerdo. ¿18? Y fue como que, ok, listo. Se metió pandemia, tengo que organizar mi vida y si voy a hacer esto, tengo que dar mi 100% y eso me hizo organizarme, arrancar con un nuevo equipo, empezar a hacer música todos los días, como explorar un lado creativo que nunca había explorado porque estaba, entre comillas, cómoda, estaba con una disquera, ahí estaba haciendo todo, pero en mi casa yo era como que tengo que empezar a componer, tengo que dar clases de baile yo sola, subir contenido yo sola, como que un jaloncito de oreja a mí y bueno, ya. ¿Tú cantas en tu show que me parecen, me da la impresión que son todas tuyas, ¿no? ¿Es de tu inspiración? Un par de covers, sí. Tengo unas mías y tengo covers porque entiendo que la gente todavía no conoce mucho mi música, entonces me gusta mantener el show arriba. Yo canto mis temas y canto clásicos de reggaetón. Ok, ¿y tus temas cuáles son? O sea, tienes, es decir, ¿cuántas canciones son las tuyas en pleno show? Yo tengo siete temas ahora afuera y dependiendo del show decido cuántos temas míos canto. Por ejemplo, ahorita que tengo un show de 25 minutos, me dijeron que era corto, voy a cantar tres temas míos y tres temas de covers para que la gente baile uno, escuche el mío, baile otro, escuche el mío. Sí, porque es que si yo canto temas míos que nadie conoce, pues la gente no va a conectar mucho. Total. Porque uno cuando va a un show uno quiere cantar y perrearse los temas, pero si tú no conoces los temas, pues es como error cantar todos tuyos. Entonces hay que balancearlo. Cuando tú dices perrearse los temas, ¿es tú como cantante te perreas tus canciones o es el público? No, yo y el público. Sí, me ha tocado obvio público que sí conoce mi música y estamos todos. Ok. Ven, pero acá no es eso. O sea, tú te perreas tu canción. Claro. Oye, pero chévere, ¿verdad? Si tú no te lo gozas, tú no se lo goza a nadie. Uno transmite lo que estás sintiendo de verdad en tarima. Si tú no te lo estás gozando, nadie se lo va a gozar. ¿Y cómo se perrea? ¿Cómo es? O sea, que parece de pie. O sea, o sea, o sea, un sabroceadito. El reggaetón es para sabrocear. Qué bacano, qué bacano. Yo me perreo mis temas, oye, buenísimo. Sí, claro. Pues fíjate tú, o sea, lo que pasa es que es como es tan, es como explicarte. A ver, yo soy locutor también y yo lo que hago, pues sí, yo me lo disfruto, pero no pensé que yo podría decir, no es que yo me escucho en mi programa, o sea, me gusta lo que yo hago, o sea, en tu caso, tú te perreas tus temas, me parece chévere. O sea, no es como que yo todos los días estoy escuchando mi música porque obviamente uno, no sé, o sea, antes de que salga un tema tuyo, ya tú lo escuchaste 300 veces para asegurarte que ese era el que tú querías sacar. Correcto. Entonces cuando sale, ya tú lo tienes quemado, quemadísimo. O sea, ya eso está aquí en ti, sí o sí. Exacto. Yo por lo menos de mi música escucho lo que no ha salido, entonces voy a ver qué es lo que me gusta, yo en el carro las pongo, cuando me estoy bañando las pongo, siempre escucho y digo cuál será mi próxima canción y trato de analizar todo lo que me gusta de una, lo que no me gusta de la otra, pero en tarima como tal, los temas que ya salieron, sí me los gozo todos, me encanta, o sea, estar en la tarima es una experiencia totalmente diferente a estar como que en el carro oyendo tu música. En tarima la energía es impresionante y te dan ganas de perreártelo, estás súper contento. Que te dan ganas de perreártelo. Sí, exacto, o sea, yo estoy súper feliz, yo cuando presento mis temas soy la más feliz, me encanta. Mira, y yo noto que tú bailas en tarima, o sea, tú te pones de acuerdo con los bailarines y tal y tiran el pase para allá y las manos para acá y yo vaya, esta mujer canta y baila a la vez. A mí me encanta. O sea, eso es formidable en un artista, que canta y baila a la vez, no todo el mundo lo hace. Bueno, fíjate, eso es algo en lo que he estado trabajando full este año porque como te dije, a mí siempre de chiquita, yo fui reina de carnaval y todo, a mí me fascina el baile, me encanta, me apasiona mucho y la tarima como tal, no solamente como que hacer música y cantarla, sino el show, la puesta en escena, a mí el baile me fascina y empecé a trabajar mucho en el tema del baile y canto porque sí, es súper difícil cantar y bailar porque aunque hagas dos movimientos pequeños te quedas sin aire, cantar y bailar es súper jodido pero por lo menos para el show de Cartagena que mencionaste que eran 45 minutos más o menos que yo canté, yo tuve que bailar la mayoría de los temas por decisión propia y todos los días los ensayaba, todos los días me ponía en el espejo y cantaba el tema y lo bailaba y en los ensayos con la banda bailaba, cantaba, bailaba, cantaba y en Cartagena fue mi mejor dominio de respiración porque lo practiqué mucho entonces practico mucho para poder hacerlo porque me gusta que mi show tenga baile me gusta que sea un show no como la niña que canta sus temas me encanta el show un show enérgico un show enérgico exacto me gusta mucho el baile entonces tengo mis bailarines ¿y tú bailas salsa, merengue, toda esa vaina la bailas bien o eres medio cachaca bailando? no, cero, cero, nada, no te digo que fui reina como hace uno para ganarse esa corona tiene que moverse bastante bueno, pero de pronto usted reina por una peladita bonita no, 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 mi competencia en bachillerato para yo poder ganarme esa corona eran cuatro niñas que bailaban increíble y yo decía esto está perú pero ganamos ganamos por la yo que sé la energía ¿no será que tu papá puso un billetito ahí? sigue creyendo que fue mi papá no, un beso fue ensayando todos los días para sacarse una esa corona profesor si mi hija gana yo la pongo que le cante a sus hijas sobre todo profesor esos jurados del colegio estaban jodidos pero bueno yo sí bailo de todo lo que me pongan bueno y cuéntame una experiencia bonita que como artista tú hayas vivido me dice jameson la verdad es que esta experiencia me parece dentro de la corta carrera mía que he vivido esta es relevante bueno para mí fue firmar con rich music cuando tenía 18 porque nosotras en ese momento teníamos dos temas afuera y cuando firmamos con ellos fue directamente a conocer a los artistas grandes que ellos tenían y trabajamos enseguida por ejemplo en ese momento me acuerdo que nosotras estábamos en el estudio y entraba Justin Kiles probablemente ni se acuerde de eso pero obviamente para un artista nuevo sí lo marca y él se metía tiraba un par de líneas se iba se quedaba con nosotras ahí entonces para mí esa es como una validación porque yo estaba en el colegio todavía y me firmaba esa tremenda disquera y me toca en ese momento me acuerdo que firmamos y como a los dos meses viajamos a Las Vegas y grabamos un especial que tenía Sech para Spotify entonces yo tocó salir como que era un video al lado de Sech hablábamos y para mí eso fue increíble y en verdad siendo artista nueva y como que de la nada estás en Barranquilla un día te llaman te fuiste a Miami conociste a Daleks a Sech a Justin Kiles y quedaste como que para mí eso fue súper lindo una experiencia bien bonita pero ven esa experiencia bonita pero fue difícil en Estados Unidos sí pero igual pues como te digo no tuvimos mucho tiempo de desarrollar nuestra carrera ya porque se metió pandemia estuvimos como tres meses bueno de pronto un poquito más mientras mientras o sea pues contando todo el proceso de ir y venir pero estuvimos desde que nos mudamos como dos meses tres meses y nos tocó volver pero la verdad a mí me gustó mucho estar allá allá se mueve mucho la industria están todos los artistas y no sé pues en verdad es más chévere la gente allá como que también tiene ideas mucho más bacanas como han trabajado con artistas más grandes pues ya conocen qué cosas se pueden hacer entonces sí me gustó mucho estar allá te voy a hacer una pregunta qué es lo más extraño que te han escrito por DM uy una vez me mandaron yo tengo el screenshot pero no creo que me salga ahora un amarre hay una vaina más horrible un tipo me escribió te voy a decir algo y repítelo conmigo yo te amo voy a hacer todo por ti canta esto escucha heavy metal ya no voy a y yo como que no de verdad voy a buscar el screenshot y te lo voy a pasar una vaina horrible mis DM son una locura en verdad ahí me pregunto si me llega hate a mí no me llega tanto hate porque no estoy la gente no me conoce todavía así a nivel mundial pero me llegan unas vainas más raras Dios mío a mí me han escrito de todo y me ponen hay un seguidor que siempre me escribe en las fotos me pone mi niña de zapote dulce lávame los boxers y no sé qué te lo juro así no te estoy no te estoy mamando gallo o sea no te estoy mamando gallo ¿qué querrá decir con zapote dulce? sí no y me pone vainas o sea que tú quedas como que qué es esto yo no sé si si eso es un cumplido o si me está atacando no tengo ni idea pero a mí me han puesto vainas rarísimas o sea de todo no joda hay que buscar que es un zapote 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 no es una fruta ahora te voy a mostrar yo creo que en verdad si se meten a mis redes cualquier foto hay un comentario de él cualquiera ni siquiera tengo que decir nombre tú vas a encontrar el comentario en todas las fotos no pela una foto ¿cómo apareces tú? Shadia Maravi Shadia Maravi Shadia Maravi ok perfecto Shadia Maravi sigan arroba Shadia Maravi Shadia Maravi ahí estás en TikTok en Facebook en Instagram en todos lados en todo parezco como Shadia Maravi y en las plataformas musicales también Shadia Maravi el Maravi es qué es de ese apellido ¿dónde es? es Sirio ok Shadia Maravi y el segundo apellido el de tu madre el segundo es Shadia Maravi Giraldo Paisa mi abuelo es Paisa entonces por eso tú tienes el acentico ahí medio 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 pausado pues a ver en verdad mi abuelo no habla Paisa porque mi abuelo vive en la costa hace mucho tiempo creo que casi toda su vida vivió en la costa pero no sé creo que tan solo soy una chica tranquila de pronto más bien debe ser eso aunque sabes que hay gente que me dice que no me entiende yo creo que de pronto eso me llevó a hablar más pausado que me decían que no me entendían porque yo hablaba muy rápido y digo o sea tengo muchas cuando trabajo con Paisas me dicen que significa esto que no o sea no me entienden porque uso muchos términos costeños quedan viendo un chispero entonces yo digo ya como que me toca hablar un poco más neutro quedan viendo un chispero quedan viendo un chispero oye y tú cuando estás así en Estados Unidos o en Medellín y dices el eche el no joda no se te sale o normalmente eso no está en tu léxico costeño sí claro que sí lo he dicho hey eche quede pon el dembow como debe ser o sea no digo como que cheque digo como que che como que che como así che Tom salió tú así y si se rían full dije che me empiezan a remedar sí yo yo sí yo soy súper costeña sí en verdad sí ok bueno estamos hablando de lo que te han dicho cierto estamos hablando de lo que te han escrito y que te han pedido por DM algo extraño que te hayan pedido o un pedido en especial oye mandame medio arroz chino bueno lo más chistoso bueno en verdad no chistoso no turbio una vez una nena como de yo qué sé yo me metí a su perfil y parecía como de 15 años yo puse una cajita de preguntas y me puse que que ricas que ricas tetas mándame foto de ellas y yo me metí al perfil porque es que ni siquiera o sea de verdad mis DMs solo son locos pero no no te imagines como que los propios tipos así morbosos en verdad no ok son súper calmados por ese lado pero me o sea yo veo mi caja de preguntas y yo vendo dónde naciste cuántos años tienes tu próxima canción qué ricas tetas mándame foto de ella yo dije y abro el perfil y es una niña como de 15 años y yo Dios mío que loquera eso es lo que de verdad lo que más me voló la cabeza de mis DMs extraño verdad extraño más que viene de una de una chica menor es full extraño sí malufo no joda que te puedo decir yo a ver que me escriben la red es una loquera en verdad las redes son una loquera porque es que la gente tiene la forma de opinar bueno siempre y cuando uno también uno puede bloquear eso no quiero que me escriba nadie no te escribe nadie cierto ah bueno mira ayer en TikTok me pusieron yo estoy promocionando mi último sencillo que es guayabo que es una tusa de hecho lo más alejado al reggaetón que he hecho es acústico es literalmente sobre un corazón roto me pusieron un comentario en TikTok dice que descarada promocionando la prostitución en adolescente oye como la canción era como tú me pides perdón como si no te conociera o sea una canción dale pero dale dale ahí un tono ahí para ver que pasa tú me pides perdón como si no te conociera llamar de madrugada no es amor eso es borrachera yo nunca aprendo la lección me acostumbraste a tu manera yo solo estoy yo solo estoy pa' ti pero tú estás pa' cualquiera entonces yo estoy promocionando la prostitución en adolescente yo no entiendo yo creo que la gente es verdad está aburrida la gente está aburrida la gente está aburrida porque es que o sea precisamente en ese tema que de verdad no tiene nada no es nada yo creo que uno puede cuantificar los comentarios también dependiendo de quien venga porque tú puedes decir una niña de 15 años o este man está medio crazy tú dices no este man está soñado está rayado es normal que escriba así sí pero igual o sea en verdad ponerse como que o darle tu energía a comentarios negativos es lo peor que puedes hacer la gente siempre va a opinar siempre tratar de controlar también esos comentarios es perder el tiempo porque a medida que vayas creciendo te van a llegar más y tratar de bloquear a cada uno que te pone eso o sea para qué ya tú ves que cada quien mira uno uno sabe lo que uno es lo que uno hace la persona que uno es para que te vas a poner tú a bloquear a alguien que no tiene ni idea de quién eres marica uno por redes no conoce nada de nadie es la real tú no conoces nada de nadie ni del artista que tú crees que conoce porque lo sigues hace 10 años no tienes ni idea de su vida ni lo que piensa ni lo que pasa de la realidad de esa persona exacto entonces como que ponerte ahí y dice que a bloquear a todo el mundo la gente no te conoce ya asúmelo si yo tampoco bloqueo a nadie yo dejo que la gente se vuelva loca ahí que echen balas yo solo yo he visto no en publicaciones mías pero no sé alguien subo una foto y se arma un mierdero en comentarios de gente peleando entre ellos o sea ni la persona que publicó la persona que publicó pone una foto lindo atardecer y alguien comenta ese atardecer fue antes de que se explotara una vaina en tal y el otro si pero entonces como quieras se ponen a pelear a buscar lo negativo a todo yo soy como que oye pero si es un cielo colorido porque te están dando puño con otro en los comentarios o sea porque tratan de buscarlo como lo negativo a todo por eso yo digo la gente en verdad está aburrida esa es mi conclusión que la gente aburrida si están aburrida si porque es que tú tú te pones a tirar así en comentarios te has puesto tú no no jamás jamás lo que pasa es que concluyo contigo la gente está aburrida si están aburridos es como un desespero si es un desespero y como que la cogen con el que sea si exacto el primer que se atraviese ahí lleva que aburrida que tiene que ver el sunset con y es así de de fuerte como que se ponen a pelear por estupideces ni te metas a twitter twitter es un desastre la gente dándose con todo el mundo yo ya ni opino yo solo tengo hambre oí grabar una canción que me gusta ponerme yo a pelear o a defender alguna creencia mía eso para que para que me den puño ahí de gratis no hombre no me ponga a pelear con la gente la gente siempre tiene algo que decir me dijo un pajarito que a ti no te gustan los hombres que a ti te fascinan ah ok yo si dije ese pajarito estaba chueco llegó mal estaba chueco estaba chueco como así que a ti te digo que a mi me fascinan los hombres no te pregunto eres una chica que tiene novio sin novio rejuntada amiguito sin compromiso soltera 100% soltera 100% ni novio ni amiguito ni arrocito en bajo nada amigo con derecho nada amigo con chateo nada no hay ni un chateito por ahí hay que si uno jode con uno que otro pero nada ni siquiera eso en verdad en verdad estoy súper súper soltera estoy en mi momento más soltero de la vida estoy en lo mío como que cualquiera que me escriba chao no te voy a contestar no estoy en eso es difícil entonces llegar a Shadia en este momento sí en este momento sí porque de verdad solamente estoy como pensando en en mi música mi carrera en qué cosas debo mejorar y todo eso no estoy en relación en nada de eso listo no quieres relaciones aparte es que sabes cuál es el problema que yo soy la que se enamora se traga se entrega ella se distrae no eso es una vaina Dios mío entonces yo digo no espérate voy a mantener esa Shadia calmadita domadita voy a enfocar en lo mío y ya cuando yo esté por allá pegada ya ahí si busco quien me va a acompañar ahora no no estamos para andar pendientes ahora de otro te vas a distraer probablemente te vas a distraer con tu pareja 100% bueno ya no tienes a nadie listo pero como te gustan los hombres yo digo háblame físicamente y como tú quieras partamos del físico eh con barba me gustan los feos siempre lo digo a mí me gustan los malucos sin barba a mí me gustan los malucos ajá claro también me han gustado bonitos pero como que no soy la propia que le gusta a alguien porque ay ese tiene los ojitos azules y que divino no me gusta no sé que tipo que sea grande o sea mayor que yo y más alto que yo o sea como que se vea tatuajes super masculino sí pero me da igual tipo si tienes o no tienes me da lo mismo en verdad no soy súper exigente creo que nada más eso yo creo que uno tiene como que un tipo de persona que uno le gusta y te termina gustando otro totalmente diferente suele pasar tú no sabes que las mujeres dicen no es que mi tipo de hombre es este y así eso y terminan zampado con otro que no tiene nada que ver ajá por eso digo a mí también me ha gustado gente que no se parece a mi tipo de hombre yo digo pero a mí no me gustan así pero me han gustado si usted es maluco va bien va bien si usted es maluco si va súper bien porque a esta mujer le gustan los malucos siempre 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 yo como que no tengo que ver con eso a mí no me interesa como tú te veo y entonces ¿cuál es la razón por la que te gusten los maluquitos? no no es como tal que yo busque un maluco o sea no es como que si eres feo me vas a gustar es que no tengo en cuenta tu físico o sea que tú te puedes ver como tú te veas que a mí no me importa a mí no me importa si eres gordísimo si eres flaco si eres gordito si eres monito pelinero moreno blanco yo como que no no me importa si a mí tú me gustas me gustas y ya sabes como tu personalidad en verdad bueno entonces encontraste ese maluquito que te gusta y todo el tema ¿qué tiene que hacer ese maluquito para conquistarte? primero tiene que ser súper chistoso ok o sea tiene que hacerme reír todo el día todo el día porque yo también te voy a hacer reír todo el día tenemos que tener como que el mismo sentido del humor tienes que ser más chistoso que yo en verdad porque yo te voy a hacer reír entonces como que tienes que demostrarme que tú eres más chistoso que yo o sea tiene que ser superior a mí en ese aspecto total en perra tu misma manera gallo tiene que ser superior a ti sí 100% y súper romántico como que detallista pero no en el sentido de que me llene regalos no como que el propio que está pendiente de todas las cositas que no se le escapa nada que si viene por mí me abre la puerta del carro me recoge con florecitos ese romance a mí me fascina yo soy loca yo soy loca amor entonces tú con eso si me haces reír me das unas flores me abre la puerta del carro me das las manos ya me enamoré ya me enamoré así y en verdad ya como que eso no lo hace mucho que aburrido así que sí porque es que igual no crees que eso se acabe con el tiempo ese romántico probablemente pero también o sea si yo sé que eso es lo que yo quiero no va a tener al lado mío alguien que no sea así entonces si se puede acabar yo creo que también es lo que tú estás dispuesto a aceptar de tu pareja creo a mí por ejemplo me gustan así yo sé que voy a buscar a alguien que sea así conmigo y te has tropezado hombres así contigo es decir que te abran la puerta que el ramito sí claro por eso te digo que uno o sea depende de lo que uno quiera porque uno también como que le va mostrando a ellos lo que a ti te gusta y conmigo si tú estás tratando de levantarme tienes que ser así y a mí sí me ha tocado en verdad que llegan por mí me abren la puerta me mandan flores me hacen carticas así de romance aunque a mí me gusta eso y uno siempre como que encuentra personas que estén como que igual que uno ¿y cómo manejas esa situación con tus padres? ¿las parejas? sí o sea que tu papá diga mira mira voy a con esos muchachitos presentamelo no mis papás son un relajo sí sí ellos además que en verdad pues yo no soy la que más ha tenido novios pues he tenido dos novios uno en el colegio y uno pues reciente y los dos han sido buenos muchachos o sea como que tus padres le dieron el aval sí exacto o sea y ellos los conocieron a los dos desde que empezamos a salir entonces no pues no ha habido problema con eso no me ha tocado es que el malandro así que que yo que llegue dando Lidia a la casa ni va a tocar no me va a tocar no le sabor a no me va a tocar el malandro no 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 han llegado buenos chicos no bueno ok ok bueno un artista urbano con el que quisieras hacer un 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 dúo un feat no sé masculino Mike Cowers Mike Cowers y El Adío me encantan me encanta el trap El Adío Carreón El Adío Carreón siendo cabrón me encanta lo estoy manifestando se me va a dar amén y como dicen quien quien es tu crush quien es tu crush bueno probablemente Drake al rapero eh de resto no sé más nadie Drake Drake me gusta mucho Drake si ves esto me llamo Shaya Maravi soy barranquillera escucho tu música y bueno si quieres salir conmigo mi Instagram me vas a robar Shaya Maravi ya sabes lo amo me encanta el es mi crush musical que bacano que bacano y super mi tipo de hombre sabes que ahora que me preguntaste mi tipo de hombre mi tipo de hombre full como a Drake así como como grandecito como con carita así de bandido si caíste de bandido que no se me ofenda Drake me ha mandado la pañal pero pues así bueno esta mujer yo por lo que entiendo ella quiere como un payaso romántico ahí un payaso que a la vez sea romántico bueno pues si más o menos alguien que lo haga reír a uno en verdad eso es lo más importante que alguien te haga reír no si total yo digo y siempre he resaltado esa esa eh como será cualidad de las personas que hacen reír y normalmente los hombres que no son tan agraciados eh andan con mujeres bellas date cuenta lo que tú acabas de decir es verdad o sea las mujeres bonitas siempre andan con hombres como que uno dice chepe este imán que vale pero porque hacen reír a la mujer son una cualidad que desarrollas si porque tú tienes desventaja que no es física tienes que rebuscarte de alguna forma y es hacerla reír y el dicho dice hazla reír que ella sola te besará entonces los hombres como yo que somos así medio 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 maluquito tendemos como a rebuscarnos hacer reír a las mujeres para poder conquistar algo por eso es que te estoy diciendo que es que a mí me gustan los malucos pero no porque sean malucos sino que es que desarrollan otras cualidades entonces ya si tú sales con un lindo como que él sabe que él es lindo no necesita como que hacer nada para que a ti te guste pero en cambio viene el otro como narizón como ahí embolatadito y te empieza a hacer reír te da tres vueltas y tú quedas como que uy como fue y ese es el que te gusta el cambio lindo no te hace así te gusta es la locura te gusta es la locura y eso está bien eso está bien bueno Shadia en la actualidad en la actualidad me dijiste que no tenías pareja mujer soltera dedicada a su música entregada a todo el tema ¿está firmada con alguna disquera? estoy con Sony Colombia sí firmé en octubre el año pasado ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? ¿bien? súper bien quería como te conté yo estaba independiente y llegaron a mí en el mejor momento yo estaba como que ya con mi música organizada quería como como ese respaldo y esa familia que estuviera pendiente de mí que me ayudara con todos mis lanzamientos y bueno esa fue Sony llegó en octubre el año pasado y aquí estamos sacando música con ellos los amo en verdad son increíbles ¿cómo es? si tú no sabes que yo no sé qué día estaba bailando una canción y la canción terminaba como es de Chris y Ronnie Frodo Life ah no bueno no sé pero esa es la que está pegada en TikTok ¿no? sí es como un bailecito y hacen así y ustedes terminan así sí 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 ya sé cuál es pero no me acuerdo ahora cómo dice y yo terminé haciendo fue otra vaina mi pareja hacía así y yo así era como ah sí yo así era así mira yo así era así pero yo como que por gravedad me salía era esto en vez de hacer así bueno mi tipo es que así es más fácil hazlo con toda la mano y ya te sale este es un poco más chueco la gente hace uno como así yo no entiendo no 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 es complicado es complicado este es el corazoncito original bueno y ahorita ¿qué se viene para tu carrera musical? bueno ahora como te conté viene el lanzamiento pronto si Dios quiere por ahí creo que en una semanita te voy a estar lanzando tema con este otro artista y súper feliz porque también es mi primer feat yo tengo siete temas afuera y todos son sola y este en específico quería que fuera con otro artista porque también es otra línea entonces dije como que bueno quiero estar con otro artista para este tema y tenemos show ahorita en Barranquilla le voy a abrir a John Mico eso me tiene súper emocionada porque soy súper fan de esa mujer entonces estamos en eso ensayando para hacer un show John Mico en Díscolo vas a estar ahí 31 de agosto que bacanísimo ahí estaremos en Primera Águila para perrear los temas de Shadavarabi claro que sí para perrear las canciones para perrear las canciones para que es verdad que me las perreo es que yo te he visto por eso te doy el aval y te digo que para mí eres una chica que tiene un futuro increíble gracias musicalmente increíble tienes todas las cualidades para ser una gran artista y yo te dije ahorita que si te comparaban con Karol G porque mi percepción es esa pero porque lo haces muy bien fíjate que hasta la canción ahora que estás cantando suena a Karol G ¿cómo es que se llama? Despecha Guayabo 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 a Despecha no hay mucha no hay mucha lejanía sí Guayabo sí bacanísimo pero pues sí tenemos showcito ahora y estoy súper feliz me encanta John Mico me encanta el trap me lo propusieron hace como un mes y yo obvio dije que sí por favor digo que claro cuenta la leyenda por ahí y que tú y que te arrepientes de haberte acostado con alguien no esos pájaros tuyos esas leyendas esos cuentos están llegando como chuecos como raros ¿por qué? porque ¿quién te va a decir a ti eso? un pájarito un pájarito raro ¿o será que tú lo estás diciendo para que hace que da bien a los pelados? no lo que te digo yo he tenido dos novios así que no 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 los dos perfectos pues sí o sea fue mi decisión así que sí los dos bien o sea fueron mis novios entonces elegidos por mí no me arrepiento así no estamos juntos ahora yo no miro nada como feo ¿te gusta la lencería? sí ¿sí? sí me gusta ¿te gusta enviar fotos picantes? no no nunca mando ¿pa' qué? sí exacto como que ¿pa' qué? no sé en verdad nunca he mandado ninguna obvio si me han pedido pero nunca he mandado nada además que me da terror el celular o sea a todo el mundo lo atracan esa información de uno que como que la hackean yo no sé cómo hace esa gente pero cada vez es más crack se mete en las vainas de uno y que vaya a salir una foto mía por ahí un encaje no gracias no 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 ¿pero la explotarías en redes sociales? no me importa ¿para qué? ¿para qué quiero que me conozcan así? o sea eso no es lo que yo quiero yo no mando eso que me conozcan por lo que yo hago exacto que me conozcan por mi música pero no porque se me filtró una vaina rara mi terror ok muy bien bueno Shadia ya yo pregunté mucho ya Jameson preguntó mucho ahora Jameson responde algo que tú quieras preguntar es más bien especial algo que te quiera preguntar sí de pronto que tengas mírame dije mírame tu momento más incómodo en vivo ay 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 pero vamos a la radio ¿no? ajá sí el momento más incómodo en vivo quizás fue fue pronto un día que me pasé de tragos ok me pasé de tragos y y sentí como que pues yo la estaba haciendo bien y me la estaba gozando pero al final al día siguiente pero no no estaba un poco pasadito de tragos te entraba la lengua sí como que y yo así pero yo me lo mal que yo te dije ya está bueno y me fui pero fue como yo internamente después me sentí pero por qué es necesario llegar hasta ese nivel pero es un tema de emoción tenía la cabina llena de gente y bueno pues creo yo que fue ese momento como incómodo al aire con 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 pasarme de tragos pero bueno ya hace muchos años que estaba en vivo fue fue una experiencia muy incómoda sí en cuanto a en vivo una experiencia incómoda esa pero ¿algo de pronto que hayas dicho que te hayas arrepentido que hayas publicado que hayas dicho en la emisora que después como que para qué dije eso lo que pasa es que una cantidad de cosas que que al que le caiga el guante que se lo chante o sea yo no tengo la culpa de que tú tengas rabo de paja te vas a quemar ¿sí me entiendes? entonces como que en alguna ocasión es que no me acuerdo ni lo que dije pero pero cogieron el videito mío y lo armaron con otro momento otra situación de de que en ese momento en el centro había habían montado un video donde había un chico o un señor tratando de increpar a otra mujer como como pegarle como que la encontró caída no sé como que en el celular un mensaje una vaina y el tipo como que intentó como que intentó como pegarle a la vieja a increparla entonces eso lo cogieron en redes sociales como que el feminismo y tal quiere pegarle a las mujeres que pito que flauta y cogieron un video mío donde yo hice un comentario no recuerdo cuál fue el comentario pero dieron a entender como que yo también apoyo el feminismo el machismo es que no sé cómo sería la palabra la agresión contra la mujer agresión contra la mujer entonces el periodista cogió una escena una escena entre entre lo que yo dije lo que estaba pasando con ese video y aprovechó y escribió sobre mí este muchacho no sé qué pero si yo digo que las redes sociales son una porquería y cambian todo todo al final donde llegué que el tipo lo que quería era ser popular una página web que él tiene basándose en mi popularidad que quería que la gente fuera a ver su página web y a que me volvieran nada tú sabes tú a la gente le caes y está el otro esperando nada más también para caerle porque quieren quieren decirle lo que sea ahorita cogen tus preguntas y mis respuestas las cortan todas y las organizan tu pregunta es que ¿te gusta esta vaina? sí ¿te gusta pegar al hombre? y yo sí me encanta y es puro embuste no pero yo te digo la red en verdad es una porquería la gente siempre trata de destruir y también sé que a la gente le gusta mucho como el bochinche entonces tratan de coger como situaciones así polémicas y hacer como si hubieras opinado al respecto de una manera fea total ese fue mi momento incómodo te lo juro porque al día siguiente eso era noticia en todas las redes y eso era para aquí y para allá y la llamadera de los medios a que yo explicara a que no sé qué yo me sentía como que ven acá en qué momento y yo la embarré y yo no la embarré en nada simplemente que armaron una noticia falsa sobre mí hace poco me tiré del puente Pumarejo también una noticia falsa y que me que me caí en el carro que me maté porque iba borracho mierda mejor dicho yo digo que como nace eso será que un día no sé alguien está tirado en la cama y dice voy a tirar a Jameson del puente Pumarejo y te lanzaron y ya claro y que buscan seguidores en su facebook buscar que la gente vaya hacia allá es lo que buscan más nada que lo quieran bueno Shadia mi vida muchas gracias te deseo lo mejor gracias por invitarme gracias a ti por compartir ya sabes un poco más sobre mí total total y la gente entonces el próximo show en discolo discolo 31 de agosto 31 de agosto muy bien ey redes sociales Shadia arroba Shadia Maravi B de burro Y de yuca para que no se les olvide Shadia Maravi Shadia Maravi B de burro Y de yuca síganme y estén pendientes de mi música bueno ella es Shadia Maravi una chica bonita dedicada a la música talentosa desde bien temprano no es que ella nació ahorita y que yo voy a encontrar que quiere cantar no señor viene desde bien temprano desde la escuela dedicándose a las artes y todo el tema y hoy en día es una chica que viene explotándola y perreando sus canciones como dice ella muchas gracias mi gente por seguirnos compartan este contenido este es un podcast más de cuenta la leyenda a través de Jamison TV ojo estamos en todas las redes sociales y en las plataformas musicales Shadia Maravi un aplauso para ella ¡Gracias! ¡Gracias!